Solamente tú, sé dónde está ese tatu, si fuese... ¡Ey! ¡Qué pach aquí en otro vídeo reacción! Me pidisteis que reaccionara a una entrevista del Khan Porque ya reaccionamos al freestyle Que hizo en el coche, ¿os acordáis? El coche que estaba ahí con la chavala al lado Que se estaba riendo ahí en plan Jiji, jaja, que bien, jaja, que bien improvisa el cancerbero Por cierto, ¿qué haces luego? Anda, mira, y sin haberlo planeado me ha salido un pareado En fin, última entrevista de cancerbero Me da miedo reaccionar esto Pero en fin, no creo que pase nada Es una entrevista normal, supongo Ahí lo vemos y él también se está mirando atentamente Y sé qué vergüenza que me da Cancerbero, Tyron, bienvenido a Solo Música No, gracias, gracias por la invitación Qué majo Estás de gira Sí Estás girando Estuvimos en Dominicana Primero fuimos a Medellín, luego a Dominicana Perú, Ecuador Está nervioso, ¿eh? Bien, contemos a la gente que sos venezolano Por si alguien se está encontrando con tu arte Por primera vez, sos venezolano, sos de Caracas De Caracas No, sí, Caracas me crié en Maracay Que es como a hora y media de Caracas Perfecto Y ahora sos ciudadano del mundo Sí Él es nómade Él va con su música a todos lados Y me estabas contando que ya estás trabajando Ay Pero ahora estás como uniendo un poco Y fusionando lo que son tus tres primeros trabajos Sí, sinceramente estoy tratando de ir a la mayor cantidad de ciudades Que no pude en las giras anteriores Sí ¿Habrá venido a España alguna vez? No lo sé Hay temas por ahí que no he cantado en muchas ciudades Entonces voy de nuevo a tal ciudad Que me... Que ve por ahí con ganas de cantar tal canción Entonces estoy haciendo como un reciclaje de los shows anteriores Toco en las ciudades en las que me permiten Y mientras preparo Las que me permiten No ideas, ritmos Vamos a ver qué sale por ahí Te vas nutriendo también, ¿no? De los escenarios, de los lugares, de las culturas Que vas visitando con tu música Quise esperar un poco para grabar A ver qué me quedaba de los viajes Y bueno, tal vez eso sale reflejado ahí en el disco nuevo Vamos a ver qué escribo Y recién cuando le pedíamos difícil tarea Pedirle a un artista que se defina Y debatíamos un poco cómo lo podíamos definir Y vos sos rapero Sí, rapero Rapero Claro, lo que pensé que es hip hopero El hip hop Viene del rap Según como lo conocemos Lo dividimos en cuatro elementos Vale, el chombo, ¿os acordáis? Que lo vimos El que canta o rapea El que baila Y el que pinta Sí Entonces El hip hop pudiera ser O sea, hip hopero Tal vez es alguien que está realmente Tiene el estilo de vida de todos esos elementos Está ahí Yo solo hago rap O sea, yo solo hago la música No bailo breakdance No hago grafiti Entonces prefiero quedarme rapero Porque conozco a varios panas Que sí viven hip hop Bien Más como una filosofía de vida Claro, un estilo de vida Muy bien Y vos me contabas que hasta ahora Siempre tu música la regalaste Te manejaste con internet Y la has regalado Sí, fue un hobby Y empezamos grabando en casa De un amigo Con micrófono casero O sea, en fin En la casa de un pana Ahí sí creó la bestia Subimos los temas a las redes sociales La gente empezó a compartirlo Nos empezaron a invitar a pequeños eventos locales A barcitos Donde hacíamos nosotros mismos los eventos Empezamos a reunir más seguidores Y bueno Dejamos de pedir para cantar Sí Ya la gente nos empezó a invitar a cantar Claro, es un gran paso Para los artistas que la empiezan remando a poco Qué majo, tío, qué humilde Lo que pasa acá también En Buenos Aires y en Argentina Que las bandas a veces tienen que pagar Para tocar en algún lugar Sí, 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 eso pasa también aquí Y contame ¿Y el disco que viene? ¿Cómo intuís que va a ser? ¿Por dónde van a ir? ¿Por dónde van a ir las letras? ¿Los mensajes? Estoy muy ansioso porque Se supone que debería Ya con el disco nuevo Demostrar que Que puedo establecerme En esto del mundo de la música El mundo del rap, ¿no? Sí Entonces hay mucha expectativa Porque como quien dice Ajá, Cancervero ha sonado Independiente Ha tocado acá Viajado por acá Que va a ser ahora Que la gente lo sigue más Que tiene más seguidores Que va a ser Fue suerte No fue suerte No sé, yo también estoy ahí Me vas a dar copyright Solo por la música Y vos sos de hablar Y tus canciones rezan Sobre la no violencia Sobre estar en contra De la violencia Seguís, digamos Vida y muerte Un poco rezan quizás Sobre esto Sobre que mueran Y vivan Quizás algunos ideales Algunas estructuras A veces me cuesta mucho Cuando voy a los medios A comunicación Y me piden un tema Que se pueda Oír en los medios ¿Cuál coges? Sinceramente cuando los escribí No concebí Que iba a estar en los medios Entonces Eso por una parte es bueno Porque tenía esa libertad De no pensar que Esto va a Que tienes que autocensurarte En un lado En otro lado Entonces no me preocupaba Por decir alguna mala palabra O por tocar un tema polémico Un tema delicado Ahora Es cierto que Voy a tratar de mantener Esa esencia Eso que me dio a conocer Y a la vez poder Sonar En los medios Sin que tenga Solo me Solo me Solo me Sube más la música señora Que no lo oigo a Kant Subnormal Para quien se descargara La canción Ahora Se supone Que la canción Debe poder sonar A todo público Igualmente ¿Vos qué has escuchado De niño? ¿Con qué te has nutrió? ¿Qué escuchabas vos? De todo En mi casa No se apagaba la radio Porque las canciones A veces no son muy correctas Y suenan igual Y dicen cosas fuertes Y calle 13 Es bravo A veces lo que dice Sin embargo Y los videos también Tienen digamos Un contenido Bajo sistema Y antimedios Sin embargo Circulan con tranquilidad Quizás te han allanado Algunos El camino Para que vos puedas Fluir un poquito más ¿No? Es un buen momento Para difundir Y quizás Lo que tenés ganas De difundir Y tenés fechas Aquí en la Argentina Contame cuáles son Soy pésimo con las fechas El Grita que está todo bien Acá estamos como en casa El Cuatro en Mar del Plata Ya Mañana Se acaba de enterar que es mañana ¿Dónde duermes? ¿Dormís esta noche acá? Bar del Plata Allá vamos Se entera de todo aquí ¿Y las redes? ¿Cómo hace la gente? ¿Para seguirte? ¿Para seguir tu música? ¿Para descargártela? ¿Dónde te encuentras? Cuando subimos los discos Creamos la página Elcanservero.com Para subir el disco Perfecto Se descargaron muchísimo De hecho Debo agradecer Porque tuvimos Más de 150 mil Descargas Ahora me arrepiento De no haber vendido El disco a un dólar Luego la página Tuve un problema Yo de verdad No la he actualizado Voy a esperar Actualizarla Para cuando tenga Algo nuevo que ofrecer Por los momentos He estado por las redes sociales En Twitter Arroba elcanservero Arroba elcanservero En Instagram igual Y en Facebook Elcanservero oficial En YouTube también ¡La puta canción! Elcanservero en YouTube También ahí pueden ver tu música Y se pueden ir enterando Entonces cuáles son tus fechas La próxima ya mismo Mañana en Mar del Plata Mañana Entonces Y está bueno Porque vino un fin de semana largo Así que Vas a tener seguramente Fluidez de gente Bueno esto ya es paja Tampoco paja ya Pero aquí se le ve Como es Humilde Una persona normal Corriente Horario del evento Acá el que nos apunta ¡Qué rabia! 20 horas y 10 Cantando yo Claro Muy bien 10 horas Una maratón Cantando el muchacho Bueno me encantó Me encantó que hayas venido Me encantó tu frescura Y tu soltura Y tu soltura Bueno a disfrutar mucho Mar del Plata Allá va A mí me encantas vos ¿Eh? Ay que divino Canservero entonces Síganlo por todo Qué mago tío Qué majo tío Qué majo tío Coño Qué rabio Qué rabio Y papero es un halago Claro ahí está Un placer enorme Nos vamos compartiendo Más de tu música Un placer Tayron Gracias Y le da la mano Qué majo Ay de verdad Qué rabia Ver estas cosas El único rapero Que sabía hablar Sin malas palabras Se le nota Que fue una persona Muy humilde Bueno ya está El otro Con las teorías No tienen por qué Se murieron Sonrían Porque ese hombre Nació Ya bueno Como siempre Chavales Ay Vale no habéis visto Lo que ha pasado Le he dado una hostia A la mesa Y se ha caído algo Bueno Yo no tenía que haber Acabado con esta reacción Porque ahora estoy Un poco medio Pluff Sabe Un poco triste Pero bueno en fin Así es la vida Hay que tirar para adelante Chavales ¿Qué queréis para lo siguiente? ¿Qué canción queréis? Porque no creo que queráis Otra entrevista O otro freestyle O sí Me lo decís en los comentarios Like para los remos Suscríbanse si les apetece Si les siguen por el otro lado Discord, Spotify, Playlist Y nos vemos en los siguientes videos Les quiero Hasta luego